Un organismo infectado, un virus de lengua, deformado, formándose sin imagen. Molot se lo dijo, la visión, la mirada, el habla, la palabra. Un organismo infectado, un virus de lengua, el virus de lengua, el virus de lengua, el virus de lengua, el virus de lengua. Un organismo infectado, un virus de lengua, el virus de lengua, el virus de lengua, el virus de lengua. Un organismo infectado, un virus de lengua, el virus de lengua. Un organismo infectado, un virus de lengua, el virus de lengua, el virus de lengua, el virus de lengua. Un organismo infectado, un virus de lengua, el virus de lengua. Un organismo infectado, un virus de lengua. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!